Ahora si chicos, estamos aquí dentro de la aldea de Minecraft donde vamos a organizar esta especie de tortura hacia Sonic La verdad es que si me siento bastante mal algunas veces cuando dejamos a estos creepypastas sin dormir Ya que pues siguen siendo creepypastas, o sea, bueno, aún así siguen siendo código de videojuego Entonces no creo que pase mucho la verdad, pero aún así pues estos personajes no dejan de ser código de videojuego Eh, what? Allá al fondo ese es calamardo iba a decir, vamos a ver a este personaje tan peculiar de Bob Esponja que es Don Cangrejo Hola Don Cangrejo, no serás tu Don Cangrejo.exe, eh? A lo mejor y si, ojito que en este video nos encontramos con dos creepypastas a la vez Con Sonic.exe y con Don Cangrejo.exe, vamos a agarrar una pequeña espada que siempre es importante dentro del mundo de Minecraft Porque sin espadas no podemos hacer mucho que digamos, la verdad, sin espadas, eh, sin espadas no podemos pelear, sin espadas no podemos matar ovejas A ver, podemos, pero es más lento Entonces yo creo que con las espadas se soluciona la vida Voy a hacerme una espada de madera para acabar con ese Don Cangrejo.exe que me molestó mucho Don Cangrejo, lo siento, pero tú te vas hoy Gracias Don Cangrejo por dejarme una rica Cangreburger que me voy a comer No la comemos y ahora sí, vamos a buscar dentro de la aldea donde puede estar Sonic.exe Si está encerrado, pues ya tenemos, ya está completamente hecho todo el trabajo Ya nada más tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa Pero si no está encerrado o está en una especie de huevo, creo que el trabajo va a ser aún más complicado ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Y estos cerdos? ¿Por qué tienen la mandíbula como negra y tienen las costillas salidas? Pobrecitos Vamos a acabar con su sufrimiento, como que nacieron mal ¿What? Bueno, ni modo, así pasa cuando sucede chicos, así pasa, por eso tienen que comer todas sus frutas y sus verduras Vamos a ir avanzando poco a poco Hey, allá al fondo está Gary también Hola, ¡ay no! Dios, casi me mato, qué bueno que no me mate Vamos a buscar a Gary ¡Hola Gary! ¡Hola Gary! ¿Cómo estás? ¿Tú no eres agresivo? ¡No! ¡Ah! ¡Sí, sí es agresivo! ¡Sí es agresivo! ¡What the fuck! Ahí está Amigo, ¿qué les pasa a los personajes de Bob Esponja que se están convirtiendo en puro .exe? Ok Vamos a buscar comida, que la comida es... ¡Eh! ¿What the fuck? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa? Tranquilo ¿Es el papá de Gary o qué? ¿What? Vino a defenderlo Vino a defenderlo desde muy lejos Parece un piglin, está programado como un piglin Vamos a ir hacia allá al fondo donde hay comida, un poco de heno Y ese heno lo voy a recolectar para, adivinen qué Sí, hacer comidita, que me hace falta comidita, pe Y sí que hace falta comida, eh Porque no solamente le hace falta comida al personaje del juego Sino me hace falta a mí que estoy enfermito Me hace falta una sopita Pero el tocolos no viene a hacérmela Bueno, vamos a hacer el heno en trigo El trigo en pan Y me voy a chingar un pancito Que siempre es bueno para la salud Ahora sí chicos, ya con el estómago lleno Con el estómago lleno ya se puede pensar Vamos a buscar dónde estará Sonic.exe Porque, de momento, por las afueras de la aldea No se ve Por las afueras de la aldea Sí que no lo vemos Entonces, no creo que esté a las afueras de la aldea Si está, puede estar dentro del pozo Que tampoco logro ver un pozo de la aldea O puede que esté dentro de un cofre Escondido como un spawner Oye, este tipo de casas no la había visto yo Esto es nuevo, esto está cool Me gusta este tipo de casas Está grandecita Se nota que el que la hizo le sabe Le mueve Son de las que mejor están construidas arquitectónicamente De una aldea Entonces, vamos a buscar Me hace falta investigar en estas casas A ver si encuentro algo más Ok, dentro de aquí Aquí hay comida Hay pan Hay una espada Ok, ok, vamos a ver Vamos a ver Para empezar, armadura ya traíamos Somos de color negro Somos shadow Literalmente somos oscuros Pero, ¿qué más nos dieron? Tenemos una espada roja Una espada super ruby sword Tenemos manzanas de oro Tenemos perlas de ender Y tenemos también Un spawner de sonic.exe Que aquí dice Spawn sonic.exe Aquí al fondo Tenemos otro cofre Bastante grande Que vamos a abrirlo En el que tenemos Obsidiana Y tenemos bedrock Voy a hacer esto así Vamos a dejar esto Que no ocupamos por acá Tenemos obsidiana Y bedrock ¿Para qué, maga? Te estarás preguntando Porque a sonic.exe No lo vamos a encerrar En una simple casa Vamos a tener que hacer Una prisión Para que este no escape Y si no escapa Va a ser más sencillo Que sonic.exe Pase las 24 horas Sin dormir Obviamente dentro de la cárcel No vamos a poder poner Una cama Para que este No logre Ay no What? Bueno ni modo Me equivoqué Pero no podemos romper La bedrock Para arreglar eso Vamos a hacerlo mejor Con más cuidado Ahí está Me quedo sin bedrock Ahí está Y bueno Esto va a servir Para que sonic Sepa que Tiene algo ahí Para ayudarse Para reposar Pero no para dormir Porque quien quisiera dormir En una piedra Tan dura Como lo es La bedrock La piedra madre Perfecto Vamos a abrir Ahí está Y vamos a poner Obsidiana De este lado De la cárcel Vamos a poner Mucho obsidiana Y vamos a llenar Todo con obsidiana Por si quieren Alguien llegar A romper O mismo sonic Quiere romper No puede hacerlo Ahora ¿Por qué no estoy haciendo Toda la casa O toda la prisión De bedrock? Buena pregunta Amigos Pues miren Más que nada Para ahorrar bedrock Para el techo Y para ahorrar bedrock Ah pero es que tampoco Puedo poner para el techo Porque estamos en survival Y como vamos a romper La bedrock Tenemos que dejar Un huequito Muy bien Pues entonces Vamos a ahorrar Para dejar la bedrock En el techo Y para Dejar la bedrock En el piso Así cuando sonic Intente correr El piso No se va a desgastar Y al no desgastarse El piso Entonces no podrá Escapar por abajo Ay WTF Que me golpeó Que me golpeó Amigos Se vio bien extraño Ese golpe Por favor Bueno Como iba diciendo Pues esto No va a pasar No va a pasar Que sonic Se pueda escapar Ya que Vamos a poner El piso de bedrock Que ya está puesto Y así se intenta correr El piso No se desgasta Si no se desgasta No se rompe Y si no se rompe Sonic no escapa Y como Bueno Es que la parte De su erizo También es bastante Bastante fuerte Entonces No sé Lo que vaya a pasar Esperemos que sonic No vaya a poder Escapar de aquí Pero bueno Ya casi acabamos La prisión Vamos a poner A sonic Punto exe Acá dentro Vamos a terminar De cerrar Bien esto Ahí está Que no se puede escapar Aquí por aquí Se podría escapar Ahí está Ya no se puede escapar Por ahí Vamos a hacer Una especie de escalera Para cuando queramos Subir Ahí está Y listo Ahora Spawneamos A sonic Punto exe Dentro Y ahí está Sonic exe Vamos a dejarlo 24 horas Sin dormir Y vamos a aprovechar De una vez Porque no solamente Son 24 horas Sin dormir Ya que está lloviendo Así que también Va a estar 24 horas Bajo el agua Dios mío Vamos a esperar Vamos a salir Que espero No le pase Nada Bueno la verdad Para que les miento Si quiero que le pase Algo a sonic Quiero que todos Veamos si sonic Es digno Oponente De cualquier otro Creepypasta O no Porque cartoon cat Evolucionó A ser un cartoon cat Más malvado Los aldeanos Evolucionaron A ser unos aldeanos Más malvados Entonces Sonic.exe Estará a la altura Yo creo que no Porque es un punto exe Entonces Al ser un punto exe Él realmente No es malo Es una persona buena Que se volvió Un punto exe Por ciertas circunstancias De la vida Pero no creo que sea Un personaje malvado Así que al dejarlo 24 horas Aquí adentro Tampoco creo que surja Bastante Bastante efecto Pero bueno Vamos a esperar Chicos Aquí arribita Vamos a poner Un cronómetro Y vamos a esperar 15 minutos Que es lo que son 24 horas Dentro de minecraft Pues bueno chicos Ya está a punto De pasar 24 horas Bajo el agua Sonic.exe Y me está dando Bastante miedo Porque arriba Parece una barra De vida De Siren Head Entonces Vamos a voltear En 3 2 Amigo Es Siren Head What the fuck Como Sonic se pudo Convertir en Siren Head Amigo Que es esto A ver Y si le pego A Siren Head Hola Siren Head No Siren Head Tranquilidad Tranquilidad Me encerré con bloques De Petrox Si Fue una idea inteligente No Porque me pude haber Quedado encerrado Ahí para siempre Para siempre Ok Manzanita de oro Manzanita de oro Manzanita de oro Siren Head Vámonos Bueno chicos Espero les haya gustado El video No olviden dejar su like Y si quieren más videos No olviden Que aquí tienen Un video Otro video Tienen el botón Para suscribirse Antes de ver Los demás videos Que están muy increíbles Les recomiendo Que se suscriban al canal Activen la campanita Y nos vemos En un próximo video Con Siren Head De fondo Bye bye Y aquí Vamos a buscar un lugar Donde dejar a Sonic Sin comer Por 24 horas ¿Por qué Sonic Ocuparía comer? Pues Sonic Al ser un personaje Que se mueve Bastante Bastante rápido Esto requiere Bastante energía Entonces Ya lo dejamos Sin dormir una vez Y se convirtió En un creepypasta Bastante feo No se convirtió En Sonic.exe De hecho Se convirtió En uno más feo aún Pero el día de hoy Vamos a dejarlo Sin comer Entonces Vamos a buscar Una pequeña Un pequeño lugar Donde podamos hacer Una pequeña prisión Donde podamos dejar A Sonic Sin comer Por 24 horas Miren Aquí me gusta Me gusta aquí adentro A ver Aquí adentro Podemos hacerlo Vamos a buscar Primero Piedra brillante Vamos a ver a Sonic A ver si tengo El spawner aquí Ahí está Sonic Perfecto Vamos a poner Piedra brillante Para iluminar Un poco Porque a ver Esto ya no es Un dejar Sin dormir 24 horas Es un dejar Sin comer Entonces Pues aquí yo creo Que si el amiguito Sonic Si el Panasonic Se quiere dormir Un rato Pues que se duerma ¿No? Digo No es tan importante Precisamente El objetivo El objetivo No es que duerma Sino que coma Perdón No es que no duerma Sino que no coma ¿Ok? Vamos a hacer la prisión Ahora toda de obsidiana Perfecto Y vamos a poner Un poquito más De piedra brillante Por acá Y ya se lo que O sea Se me ocurre Que podemos dejarle comida Como en un espacio De cristal Que intente Que él pueda ver Que hay comida Ahí dentro Pero que cuando intente Entrar Pues obviamente No pase absolutamente Nada ¿Ok? Vamos a empezar Cerrando el techo Por si quieres saltar Ya saben que Sonic Al tener super velocidad Salta y se mueve Muy rápido ¿De este lado Que hay? Hay piedra No hay agua Es una cueva ¿Ok? Cuevas no Perfecto Entonces vamos a poner Más obsidiana aquí Para tapar precisamente Por aquí Para que no pase nada O sea Para que Sonic No se pueda pasar Hacia este lado De la cueva Y de este lado De la cueva No se nos escape Porque si se nos escapa Valimos Entonces Ahí estamos Vamos a poner Más obsidiana Yo creo que Ahí estaría bien Miren Justo donde está La piedra brillante Vamos a poner Otra piedra luminosa Por acá Y vamos a tapar Bien por abajo Para que Sonic No se nos escape No se nos escape Por abajo del agua Porque por aquí Puede ser muy listo Y dice Me voy nadando Pues mira Sonic Nadando Nadando nada Nadando nada ¿Ok? Vamos a poner Más obsidiana Y yo creo que con esto Bueno vamos a poner Un nivelcito más Con esto ya sería suficiente Para poder poner a Sonic O spawnear Lo más bien dicho Entonces al spawnearlo Vamos a spawnearlo Precisamente Y vamos a hacer Que ya pueda ver Su prisión Ok no 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 Falta aquí A ver Aquí vamos a poner Una doble altura Como así Ahí está Y vamos a tapar acá Para que no se nos escape Porque si no Si se nos va a escapar Y voy a llorar yo mucho La verdad Ahí está Perfecto Yo ahí creo que ya está bien El nivel Para que Sonic No pueda pasar Yo ahí lo veo Más que perfecto A ver Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Muy bien Nice Muy bien Ahí está Yo creo que ahí Sonic ya no puede escapar Vamos a spawnearlo Aún así Ahí está Mira nada más A Sonic Miren cómo se mueve What Cómo se mueve Con las manos atrás Increíble Ok Vamos a poner Más obsidiana Y vamos a tapar Toda Absolutamente Toda la prisión Para que no se nos pueda escapar Ok Entonces miren Para que vaya empezando A contar el cronómetro Para que vaya empezando A contar el cronómetro Vamos a ponerle A Sonic Comida Dentro De un lugar de cristal A ver Cristal Perfecto Bueno primero vamos a matar A los bichos que tiene Sonic Que no quiero que luego Me hagan daño a mí Ahí está Y ponemos más piedra luminosa Para que no spawneen Más bichos raros Va Ahí está Vamos a poner mucha piedra Ahí está Sonic De momento No se ve que quiere intentar escapar Es que va llegando Sonic Entonces Como que dice No 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 quiero escapar de momento Pero ya que vea la comida Y que vea que no puede comer Va a llorar Muy bien Vamos a poner aquí Una especie de panel Una especie de piso Ahí está Donde vamos a empezar A poner la comida Bueno No donde vamos a empezar Donde vamos a poner la comida Y que Sonic No pueda agarrarla Ahora De cristal Maga Yo también tengo dudas Yo también tengo dudas Que esto sea de cristal Porque fácilmente Puede romperlo Entonces Yo si tengo mis dudas Que esto sea de cristal Miren ya se empezó a acercar Sonic a ver que hacemos Vamos a ir tapando Aquí está Vamos a tapar Y aquí adentro Vamos a soltar Bueno vamos a romper aquí Para poder entrar más fácil Y aquí soltamos La comida Ok Comida Aquí soltamos Galletas Vamos a soltar Pais Vamos a soltar Pasteles Claro que si Esto los colocamos aquí Para más sufrimiento Ahí está Uy Me comí el pastel sin querer Lo ponemos otra vez Ahí estamos Y vamos a soltar aquí dentro Toda la comida que queremos Ahí está Que queremos que Sonic vea Miren ahí está viendo Ya pobrecito Como que se le antojó Un pedacito de pie Pero lo siento Sonic Lo siento amigo mío No vas a poder comer nada Vamos a soltar Todo tipo de comidas Todo tipo de delicias Para que Sonic se mortifique Y no pueda comer Absolutamente nada Muy bien Ahí estamos Vamos a tapar ahora Con obsidiana Toda la prisión Y quiero ver una cosa ¿Saben ustedes si Sonic Si le ponemos algún creepypasta Se pone a pelear? Porque por ejemplo Sonic.exe Si le ponemos algún creepypasta Sonic.exe Si empieza a pelear Con los creepypastas Entonces me surge la duda Si Sonic normal Empieza también a pelear Con los creepypastas Cuando le ponemos uno Ahorita vamos a ponerle a uno Déjenme primero Termino la prisión Porque aunque Sonic Ahorita no quiere escapar Seguramente el creepypasta Que pongamos Si que lo va a querer hacer Entonces tapamos Ahí está Y ya tenemos prácticamente La prisión lista Aunque ya están contando Las 24 horas Sin comer de Sonic Porque pues le dejamos Ahí a la comidita Sabrosita y bien hecha Muy bien Tapamos más Por acá Perfecto Y tapamos Seguimos tapando por acá Y ya estaría todo tapado ¿Ok? Bueno Faltaría aquí arribita Nada más unos cuantos bloques Y ya Ahora sí que sí Está absolutamente Todo tapado Perfecto Muy bien Entramos por acá Ahí está Y ya está todo tapado ¿Verdad? Sí, está todo tapado Vamos a poner piedras luminosas Para que no nos aparezcan Más mobs hostiles Y quiero probar primero Con Sonic Si es que al ponerle Algún Creepypasta Este empieza a pelear ¿Ok? Vamos a empezar con Es que no sé Qué Creepypastas tenemos ¿A quién le ponemos? ¿A Jake? ¿Creen que a Jake le haga algo? A ver Hola, hola No, no se hacen Absolutamente nada Vamos a convertir a Jake En un Jake glitchado.exe Y Sonic ni se inmuta La verdad, eh No hace absolutamente nada De hecho Jake También quiere escapar Vámonos Vamos a dejar a los dos aquí Vamos a dejar a Sonic y a Jake A ver qué pasa Cuando no comen por 24 horas ¿Va? ¿Qué más podemos poner? ¿A qué más podemos poner? Amy Rose ¿Quién es esta? A ver ¡Ah, amigo! Este también es de Sonic ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Y este? Amigo Todos son personajes ¡Ey! Estos ya se agarran aguamazos ¿What the fuck? Sonic también pelea Mira cómo se hace bola Contra estos sí pelea Sonic Contra los que son enemigos En las películas O en las En... Donde Sonic Es enemigo de estos personajes Contra ellos sí pelea A ver ¿Tenemos más enemigos aquí De Sonic puestos? Creo que sí Creo que tenemos A ver Este parece de ahí Pero no tengo idea A ver Parecen como de la misma Como de lo mismo ¿No? A ver Vamos a poner aquí a este ¿What the fuck? ¿Qué es esto? ¡Es un dragón! ¡Y Sonic va a pelear contra el dragón! ¡Amigo! Pero no puede A ver Vamos a matar al dragón A ver si lo podemos matar Ahí está Lo spawneamos más abajo Para ver si Sonic Le puede pegar ahí Ahí está Se intenta acercar Pero no puede Es un dragón Una especie de dragón robótico ¿What? Esto nunca lo había visto yo En Minecraft Está completamente increíble Sonic ¿No le vas a pegar? No creo que no le va a pegar Creo que no se anima Creo que no se anima A ver Vamos a ponerle a este A ver si con este Pelas y contrastes Y pelea Nada más Se hace bolita Y todo Para pelear Y atacar Vamos a ponerle a Tails A ver si Tails Le ayuda Ahí está Tails No, no quiere No, no Tails Tails no va a ayudar ¡No! ¡Matar a un Sonic! ¡What the fuck! Ahora se ayudan ¿No Tails? Ya que mataron a Sonic Vamos a poner otro Sonic ¿What the fuck? Hola Tocolosh ¿Qué haces Tocolosh? Una máquina Contra los infieles Mira Ahora soy Lisbeth Rodríguez Mira No puede ser Cuidado eh Que te puede matar eh Fer Sí, o sea Por eso es que Eso es para mí Es para alguien más Pero si me meto ahí Pues sí Me muero ¿No? ¿Por qué eres infiel? Sí Pero ya no O sea Cuando tenía novia Hace ahora ya no tengo novia Por eso Ya no eres infiel Porque no tienes novia Claro Exacto Si tuviera novia Se sería ¿Sabes quién si es infiel? Eminite No, ese es muy infiel eh O sea Aunque no esté aquí ahorita La máquina Seguramente lo atrae Desde donde esté Él es solo Fiel a Carlos Muñoz ahora bro Sí, ahora ya no nos habla Ya es fiel a sus apuestas Y sus Carlos Muñozes Ajá O sea Ahora ya es todo un economista El chaval ¿Y tú cómo te sientes al respecto? O sea ¿Te gusta que uno de tus mejores amigos Sea economista? Es que Era un mejor amigo Le dije si me amaba Me dijo poco Entonces le dije Que no me hablar Y ya pues No me habló Oye Tocolosh No, la máquina Lo hiciera Lo rompió Tocolosh Va a costar la araña Tocolosh Es que no quiero que me atrape Que te atrape Perdón Es que Es que ¿Qué tal si te atrapa Fer? Es que ¿Qué tal si te atrapa? Oye, oye Oye Mira Vamos a hacer un verdadero reto Ven acá Ok Voy para allá Dice Vamos a poner un ajolote Ok El ajolote va a elegir una dirección Hacia uno de los dos El que elija el ajolote Es el más infiel de los dos Listo Ok Mano Y a ti ¿Qué pasa eso? Eh Para emociones Sos un infiel Sos un infiel Fer Sos un infiel Qué asco Qué asco Fer Qué asco A ver otra vez A ver Ponte ahí Ponte tu lugar pues Aquí Aquí A ninguno de los dos Hacia ti Ninguno de los dos Se fue de lado Se fue de lado Se fue de lado Última 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 El desempate Último gol gana Último gol gana Último gol gana A ver No 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 Se fue de lado otra vez Güey Es que hay que poner Es que se pone de lado Güey Es que se pone de lado Aquí 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 Ok pues Ven No Vamos uno a uno Vamos uno a uno Vamos uno a uno El desempate Es el desempate Falta el desempate Es que ese juguete es negro Los negros no tienen opinión Ok No es cierto Es broma Es broma Es broma Es broma Ven Ven Entero mi hermano Ahora se asoma Me dices por ahí Hacia ti De lado Fue de lado Fue de lado Yo no soy Pero yo no soy infiel Fer O sea contigo Tal vez si le soy infiel Lo dejaste sin Ah Ya me voy Ya me voy ¿Por qué Fer? O sea ¿Por qué? Porque me fuiste infiel Con Johanna ¿Con cuál Johanna Güey? Yo era mi novia Y te fuiste con ella No es cierto O sea si es tu novia Pero No me fui con ella Solo la besé hasta un poquito No la besé nada Fer Bueno pues o sea No fue un beso en la boca Por otro lado Bueno vamos a buscar a Sonic ¿Qué tal? Vamos a buscar ¿Cuál Sonic y güey? Ah no si es Super Sonic Al que vamos a buscar Te iba a decir que no Quedamos a buscar a Knuckles Pero no No se vayan a sorprender Si luego este video Maga se queda sin pareja Así que ya saben Es que me están difamando Fer me está difamando Puede ser ¿Cómo que puede ser? Me estás difamando Completamente En todos los sentidos Un bioma de ranas Qué asco Un bioma de ranas Pero es que a lo mejor Aquí está Sonic Aquí a lo mejor Nos van a demandar Nos van a demandar No puede ser ¡No! ¡Un rayo! ¿What the fuck? No puede ser 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 Mira, mira, mira ¿Dónde miro? No estoy No veo No veo Hola Creo que hay una cosa amarilla Ahí volando ¡Ey! Ese es Super Sonic ¿Qué pasa? Mira, mira Tócalo eso Mira, mira Tengo algo para él ¿What the fuck? Hola Super Sonic Es Super Saiyajin Mira Le voy a dar Le voy a dar un bote de miel A ver si le gusta Mira ¿Ah, miel? ¿Cum de Super Sonic? ¿Cum de Super Sonic? A este se ve que le gusta el cum 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 La verdad Se ve cumiable Se ve que le suba la glucosa Y le dé sueño Cuando se duerme Lo atrapamos ¿A ti te gusta el cum? Y despertamos Ahora te vamos a dejarlo sin comer, ¿no? Sí, vamos a dejarlo sin Ah, no Ah, no sé No, sí, sin comer Sin comer Sin comer Sin comer Sin comer Es verdad Es verdad Sin comer Pero ¿por qué la has comido Cuando la vamos a dejar sin comer? No, es que mira La miel no es comida Es bebida Ah, es verdad O sea, bebida Es un híbrido Pero ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama bebida Si aún no está bebida? Es porque Te da vida ¿Sabes? Como las orejas Vomitan eso Sonic, ¿qué haces? ¿Qué haces, Sonic? Sonic está tocando, Tocolosh A mí me dan ganas de esto Mira, mira Y le pone leche y todo, ¿eh? Mira, Tocolosh Está enfermo de la puntita Tocolosh No puede ser Hay que ir al doctor Hay que ir al doctor Dicen que tú tienes Esta enfermedad por infiel, ¿no? No, no, no Qué va, qué va Infiel Infiel ¿Qué? Ey, ¿por qué le pones de eso? Fue él, Tocolosh Él fue ¿Fuiste tú? ¿Por qué le pones de eso? ¿Antojas más todavía, Tocolosh? Hay que hacerle ya la prisión, ¿no? Sí, sí, sí Hay que hacerle la prisión Por favor, por favor, por favor Hagamos la prisión ¿Qué pasa? Vamos a poner muchas ranas, Tocolosh Para que se la pase muy mal Pero yo soy el que se la pasa mal con ranas No, no Se la pasa mal con las ranas, amigo Créeme Bueno, bueno Pues vamos a poner muchas ranas Se la pasa mal con las ranas No sé quién se la pase mal Si la esposa o la rana Pobrecito Probablemente Probablemente No, Tocolosh Si estás simétrico, Tocolosh Pues hazlo tú, entonces Si tanto me criticas Ey, ¿qué haces, Super Sonic? Se montó Me están montando Se están montando Se montaron juntos Tocolosh, no nos veas, por favor Es privado, Tocolosh ¡No! ¡Se van a un futuro sin mí! Es broma, Tocolosh Me dejas Le voy a decir a tu novia Johanna Que la estás dejando por Super Sonic Dile, dile, dile Yo me sé su pose favorita Y que le hablo malo Y eso le excita Oye, Tocolosh ¿Qué pasa, Tocolosh? Es que te cante Cántame, por favor, cántame ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Todo lo que he ganado Me lo he gastado en esto No puede ser Empieza con M Y termina con Ilomods Oye, oye, oye ¿Qué pasa? Es que fui a los Elliot Awards Y me gasté todo lo que gané En el outfit para los Elliot Awards No sería, no sería O sea, yo me voy en pijama Si es necesario Claro ¿Tú te gastarías todo tu dinero? Es una pijama Gucci, ¿no ves? Ah, claro Es que sí, es una pijama Gucci Es verdad, me cayó la boca Es una pijama Gucci Las pijamas Gucci son God, amigo Sí O sea, son God Como para Como para no No comprarlas Pero bueno Sí, 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 sí Tú comprarías una pijama Otras cosas ¿Tú te comprarías una pijama Gucci? O sea, digo Ethereum está a 1500 dólares Hoy bajó de precio, ¿sabes? O sea Y es casi un 2X seguro, ¿no? De aquí a unos años Claro Y digo La pijama Gucci vale lo mismo, ¿sabes? Hola Supersonic ¿Te gusta tu prisión? Aquí vas a estar sin comer Ah, me dio una gaita Me dio una gaita Supersonic Amigo, mira Ah, a ver, a ver Yo la quiero tocar A mí me gusta tocarla Tócala, tócala Es un Kimi no Toya Kimi no Toya Sonic, ¿qué dices de tu prisión? Sonic Ven a ver tu prisión, Sonic ¿Qué dices, Sonic? Tienen agujeros para que te metas ahí Cuando tengas frío Sí, para que te tapes con obsidiana ¿Qué dices? ¿Te gusta? ¿O qué le falta? Vamos a ponerle Vamos a poner mocos Le gusta el juguete Hace falta el juguete Hace falta su juguete Hace falta su juguete Hace falta su juguete Mira Ahí está Ahí está su juguete Listo Mira, mira, mira Bien viscoso No, se transformó el Sonic Se transformó el Sonic Dale medicina Le dio enfermedad A la medicina A la medicina Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya no se ve Ya, ya Se medicinó solo Se automedicó No hagan eso, eh Chicos Cuando tengan así un problema No se automediquen Que se pueden morir Por favor, por favor O sea, parece que es broma Pero no O sea, si se ponen medicina Que no Ya se pueden morir Una sobredosis o así O tomar más de lo necesario Así que Exacto Con sus doctores Por favor O busquen Un opinión profesional O alguien encargado Para poder medicarse Cuando estén enfermitos De su pancita Y así, ¿ok? Ok Sí, mi amor Eh, eh Eh, eh No, Tocolosh Deja de hacer así Filtes, Tocolosh Perdón, eh, eh ¿Te gusta el eh, eh? No, no me gusta No, Tocolosh Ahí no se pone Es un techo Es un techo De caída por el agua Cuando llueva Perdón, perdón Es que tú eres ingeniero civil Pero te saliste Porque no sabías integrar Exacto No, no Nunca has sido bueno integrando Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer ¿Sabes que tú tienes torneos de youtubers Y yo nunca entro Porque no soy antisocial, ¿sabes? Sí, es que yo les pongo a todos Ey, déjame entrar Y me meten Pero tú no pones Entonces no te meten Es que yo pongo eso Y me dicen No, porque tú subías contenido antes feo de Fortnite Su contenido del que se besan y así, ¿no? Como tú con tu novia Joana Sí, sí Ese contenido Solo que ahora ya no lo pongo público Ahora esto es en privado, Tocolosh Pero es en peor que antes, eh Ay, ay, Tocolosh Ay, ay, ay Qué grotesco, oye Pues Tocolosh, mira, mira ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué le vas a poner? Mira, mira, mira ¿Por qué campanas? ¿Por qué no, amigo? Es como la iglesia Ok, vamos a dejarlo aquí encerrado Entonces, Tocolosh, ¿te parece? Tocolosh, pero es que no es sin comer Si no le ponemos el pasteleto ahí Para que le dé hambre Pero hay que taparlo Para que no se lo pueda comer Si no se va a sentar en Se va a comer el pastel Y se va a sentar en cosas Que no nos gustan Es que ahí tiene donde sentarse ya Oye, Tocolosh Pero ahí tiene comida Quítale la comida Porque no pueda tocarla Ponle barreras en la comida ¿A ti te gusta tocarla? Es que se va a comer eso, Tocolosh ¿Qué se va a comer? Que se lo coma Lo que le pusiste acá al juguete, Tocolosh Sal de ahí, por favor, Sonic Sal de ahí, por favor Por favor Por favor, sal Sonic, Sonic, sal por acá Sigue mi voz, Sonic Gracias, Sonic Viste, ahora no puede comerse el escuete Ya no se lo puede comer Ya no puede, ya no puede ¿Ves? Está antojado y no puede comer Tremendo chorizo se iba a comer, ¿eh? Sí, sí, sal, 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 sal Vale, ahí está Ya no puede comer Míralo, míralo, míralo Míralo, nada más Ok, vamos a esperar 24 horas A ver si come o no come ¿Va? Vale, vale Tocolosh Tocolosh Yo sé que te hambre Hola, Tocolosh ¿Cómo estás, Tocolosh? Tú no me te cabras Estás muy raro, Tocolosh Ya hay que ver qué le pasó a Super Sonic Por no comer 24 horas Yo quiero ver qué le pasa Tota rojito, tota rojito Ven a ver A ver Tota rojito Hola ¿Por qué estás rojo, Super Sonic? Al de rojo yo, Melo, son rojo Hola, Super Ay, WTF Ay Salud WTF Salud Se convirtió en un Knuckles ahora Ya no es Super Sonic ¿Cómo le digo? ¿Super Sonic o Knuckles? Dile Silver Silver Hola, Silver ¿Cómo estás, Silver? Ya estamos aquí dentro de Grand Theft Auto V Y al parecer lo que tenemos que hacer es encontrar a Sonic.exe Ah, no, Sonic.exe no A Sonic normal Nosotros también vamos como Sonic Claro que sí Para hacer esto más bonito Pero tenemos que encontrar a Sonic normal Y según yo debería de estar por acá Tengan en cuenta que al ser Sonic Pues tenemos el poder de la super velocidad Porque Sonic es demasiado rápido De hecho un poquito menos rápido que Flash Pero es bastante rápido Ahora Uy, ¿qué es esto que está brillando acá? ¿What? ¿Qué es esto? A ver, ¿lo puedo recoger? Supongo que lo puedo recoger, ¿no? Bueno, al parecer no lo puedo recoger Pero me intriga bastante Porque según recibí informes De que Sonic estaba dentro De esta especie de colonia Dentro de este lugar Donde Uy, cuidado Dios Estoy tirando todo acá Donde Lo tenían encerrado En un lugar cercano Por aquí Pero Uy, escucho música ahí al fondo, eh Pero ni siquiera veo enemigos o algo Y vamos aquí por medio de la calle Bueno, si vamos por medio de la calle Entonces creo que no es tan inteligente de mi parte Hola, hola ¿Hay vecinos o hay alguien por aquí viviendo? Amigo mío No, creo que no hay nadie A ver, me acercaré un poquito por acá No escucho No escucho absolutamente nada Y no veo a Sonic tampoco Uy, ahí hay gente Ok ¿Quieren que sean malos? Ok, vamos a activar mis poderes ¡Ay, Dios! Ahí está Y vamos a darle un guamazo ¡Ay, no! Tengo, tengo, tengo el arma Ok Vamos a darle ahora sí un guamazo ¡Pum! Venga Bueno, pues al parecer no eran enemigos ¡Oh, what the fuck! ¡Lo matamos de la china! ¡Amigo! ¡Amigo! Esto de la supervelocidad está loquísimo Amigo No lo había activado así de esta manera Está increíble esto de la supervelocidad Ok Con supervelocidad podemos inspeccionar Mucho más rápido y mucho mejor el área A ver si logramos encontrar a Sonic Ok Vamos a correr ¡Uy! ¿Creen que podamos correr a través del agua? Sonic puede correr a través del agua, ¿no? ¡Eh! ¡Sí podemos! Oigan, pero what the fuck Está como... Hay mucha neblina, ¿no? Apenas si puedo ver al otro lado del lago Y... Y hay como especie de ola What? Nunca había visto olas así como grandes de este lado ¿Será porque estoy corriendo arriba del lago? Tal vez porque estoy corriendo arriba del lago Puede ser que... Que sea porque estamos corriendo arriba del lago Ok En teoría Por aquí debería de haber alguna especie de creepypasta Porque es un bosque Un bosque terrorífico No sé si aquí encontremos a Sonic ¡Uy! Cuidado Pero seguramente algún creepypasta sí que encontraremos Ok Pues estando aquí dentro del bosque La verdad es que Me da bastante cosa Aunque realmente ya va saliendo el sol, ¿eh? El que vaya saliendo el sol me da un poco de tranquilidad Pero me sigue dando bastante cosa El estar aquí dentro del bosque Porque tengo entendido que dentro de esta área Hay una especie de creepypasta Y no sé que creepypasta sea Porque puede ser Sonic.exe No sé Aquí nos vamos a encontrar, la verdad Voy a activar mis poderes Para poder subir tantito Ahí estamos Y... Más arriba del... Uy, ahí al fondo veo algo, ¿eh? Miren, ahí al fondo se ve algo Ahí Justamente ahí Oh, de hecho me deja seleccionarlo con mis poderes Ok Eh... Ok Vamos a ir con mucho cuidado Vamos a ir lentos Aunque no creo que haya algo realmente Estando al lado de la carretera, ¿o sí? Porque estando al lado de la carretera es bastante obvio Y no creo que haya nada Bueno, tal vez sí Me equivoco, ¿eh? Esperemos 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 que me equivoque Porque No Lo veo ahí Miren, ahí se ve Ahí se ve, ahí se ve Es Mommy Long Legs Es Mommy Long Legs Que está aquí Miren nada más Está tirada Es como su cuerpo, ¿no? Ok What the fuck Y no se mueve No se mueve para nada absolutamente ¡Wow! Tremendo ataque le acabo de dar Ok Le acabo de... Le acabo de electrificar el cuerpo Creo que puedo seleccionar mis ataques, ¿no? Puedo... Puedo hacer que... Que sea como una especie de tornado Mi ataque también Oye, pues la verdad Que los poderes de Sonic Están bastante interesantes A ver ¡Wow! Mira nada más Perfecto Pero Lo que me causa mucha intriga Es que hace Mommy Long Legs aquí Ok Aquí hay un misterio que resolver Y no me estoy dando cuenta De muchas cosas Para empezar Me gustaría encontrar A Sonic Para poder Dejarlo sin dormir Por 24 horas Y ver qué es lo que pasa ¿Puedo correr más rápido? ¡Oh! ¡Puedo correr más rápido! ¡What the fuck! ¡Me hundí! ¡Amigo! ¡Me hundí por un segundo! Ok Aún así Vamos a subir por acá ¡Eh! ¡Miren una moto! ¿Creen que vayamos más rápido en moto? ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Sonic! ¿Por qué tiene la cabeza Como hacia abajo? ¿Qué le pasa? ¡Amigo! ¡Ja, ja, ja! Bueno Vamos a usar los poderes ¡No Sonic! ¡No te tires! Ahí está Vamos a usar los poderes Y vamos a buscar A ver si Sonic Está por aquí Por alrededor Voy a subir a la montaña ¡Oh! Cuidado Vamos a subir aquí a la montaña A ver si ¡Eh! ¿What the fuck? ¡Eh! ¡Aquí está Sonic! ¡Aquí está Sonic! ¡Ah! ¡Hay dos Sonics! ¡Hola! ¡Hola Sonic! ¿Qué tal Sonic? ¡Hola Sonic 2! ¿Cómo estás Sonic 2? ¡What the fuck! ¡Miren nada más! ¡Eh! ¡Tranquilo Sonic! ¿Por qué se cae? No puede ser Bueno, al menos se levanta ¿No? No como Mommy Long Legs Que estaba completamente inmóvil Si me acerco a él ¿Creen que no? Le di un guamazo Le di un guamazo increíble Creo que va a dormir Pero de por vida ¡Ja, ja, ja! ¿Ok? ¿No se levanta? No puede ser No se levanta Creo que ahora sí Le di un guamazo de por vida Creo que ahora sí Le di un guamazo de por vida ¡No Sonic! ¡No por favor! ¡No por favor! Creo que va a dormir De por vida por ahí ¡Amigo! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡What the fuck! Tremendo guamazo Ok Vamos a buscar un coche Para ver si lo podemos Llevar hacia el otro lado Aunque ¿Cómo lo podríamos llevar? Ok Me gustaría llevarlo Hasta allá Pero no sé si Podamos llevarlo Hasta allá Ok Ok chicos Ya estamos aquí Dentro Justo donde quería Tener a Sonic Ahí si se fijan Lo tenemos al fondo A Sonic What the fuck A ver ¿Por qué? ¿Por qué tengo? ¿Por qué tengo mis poderes? Ahí está No quería tener habilitados Mis poderes Pero miren Ahí tenemos a Sonic Al fondo Precisamente aquí está Aquí lo tenemos Con nosotros ¡Ay! Cuidado Que casi activo Mis poderes Otra vez Y lo vamos a tener Aquí encerrado Donde no se pueda mover Para ver qué pasa Si lo dejamos 24 horas Completamente Sin dormir ¡Hey! Dentro del baño Aquí encontré algo ¿What? Pero no le puedo No le puedo hacer nada Bueno Lo vamos a dejar ahí Y mientras dejaremos A Sonic Justamente De este lado Aunque Debo de decir Que me molesta La música Que hay de este lado ¿Será que la podemos quitar? Espero que sí ¡Eh! What the fuck No, no, no Le quería dar el golpe Quería quitar la música Solamente Miren Oh Me estoy moviendo Tan rápido Me estoy moviendo Tan rápido Que veo todo en cámara Lenta Miren What? What the Ok Y ahí me dejé De mover tan rápido Pobrecito Va corriendo el motociclista Pero ni modo Es que no me gusta su música ¿Dónde está la música Para quitarla? ¡Eh! Creo que es aquí ¿No? Ahí está Rompo las bocinas Una bocinita Dos bocinitas No las puedo romper ¿No? No, no puedo romperlas Creo que no puedo romper Las bocinas Ni modo Creo que nos tenemos Que quedar así Con la música Escuchando Mientras pasan 24 horas Esperando a que Sonic no duerma Pero mientras Sonic no duerme ¿Por qué nosotros Tenemos que esperar aquí? Vamos a divertirnos ¡Claro que sí! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dios! Estos poderes de Sonic Me encantan Tres Vamos a por otro más Cuatro Y ahí está Y fíjense lo rápido Que podemos llegar a correr Y podemos correr incluso Más rápido ¡Uy! ¡Como Sonic! ¡What! ¡Miren! ¡What the fuck! Increíble ¿Dónde estoy ahora? Estoy al otro lado De la isla Creo ¿O que ya dónde mismo? O sea ¿Fui tan rápido Que le di una vuelta a la isla? No puede ser Está increíble Todo esto ¡What the fuck! La verdad Los poderes de Sonic Lo mejor que me han pasado En la vida Honestamente No he encontrado mejor cosa Que haya La verdad No les voy a mentir ¡Ey! ¡Qué shocko en este tipo! ¿Quieres guamazos? ¿Quieres guamazos? Pues vamos a darnos de guamazos ¿No? ¡What the fuck! No está increíble De verdad Me encanta Sonic Me encanta Sonic Es increíblemente veloz Es ¡What! Miren Es que miren nada más ¡What the fuck! No sé ni siquiera Dónde estoy No sé ni siquiera Dónde dejé al otro Sonic Al Sonic normal Que estamos esperando Que pasen 24 horas Que de hecho Están a casi nada de pasar Pero antes de que pasen Esas 24 horas De verdad Me gustaría investigar Dentro de este bosque ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Ay! Me perdí creo Creo que estoy en la base militar Amigos ¿Vamos a entrar a la base militar ¿O qué? ¿Entramos a la base militar ¿O qué? Pero bueno Me gustaría inspeccionar ¡What the fuck! ¡Estoy volando! Me gustaría inspeccionar En el otro lado En el bosque ¿Qué es lo que pasa Con estas entidades? Porque ahí estaba Mommy Long Legs Y si estaba Mommy Long Legs Seguramente había Muchas entidades más Que no alcanzamos A ver Entonces Al haber más entidades Me genera mucho conflicto Porque creo yo Que pueda haber Muchas más Y mucho más De donde rascar Aquí donde nos podamos Encontrar Entidades de todo tipo Lo cual Honestamente Me gustaría bastante No les voy a mentir O sea Imagínense Encontrarnos No solo a Mommy Long Legs Una Mommy Long Legs Gigante Estaría todo Bastante increíble La verdad Pues bueno chicos Ya estamos acá cerca Uy Un vehículo Pero bueno Ya estamos Ya pasaron Las 24 horas Y estamos prácticamente Al lado Donde dejamos A Sonic Así que Vamos a ir a investigar A ver Qué fue lo que pasó Con Sonic Uy What the fuck Me mojé la mitad Del cuerpo Nada más Y se ve rarísimo Pero bueno Ya aquí a la vuelta Debería de estar Sonic What the fuck ¿Qué hice? No sé qué hice Activé un super poder What the fuck ¿Qué acabo de hacer? No sé qué acabo de activar Pero me gustó bastante Ok Vamos a hacerlo otra vez Ahí está ¿Qué? No sabía que podía hacer esto Oye Los poderes de este hombre Están increíbles Pero bueno A lo que vamos A lo que vamos nosotros Es A acercarnos Hacia donde estaba Sonic De este lado Que ya no debemos Tardar en llegar Ok Aquí estaba Sonic ¿No? Eh What the fuck Allá hay gente armada ¿Pero cómo? ¿Cómo que hay gente armada ahí? Eh Son como What the fuck ¿Por qué hay tanta gente? ¿Es gente del gobierno? ¿Quiénes son? Amigo ¿Quiénes son? Parecen gente del gobierno ¿Están protegiendo a Sonic? Pues ¿En qué se convirtió o qué? ¿Será la policía esperando? ¿Creen que se habrá convertido En algo Sonic? Ok Vamos a ir con cuidado Ok Nos movemos para acá Y atacamos ¡Pum! ¡Ah no! What the fuck Es Trevor Son un montón de clones ¿Qué le pasa? Ok Vamos a utilizar nuestro poder Del tornado ¡Ahí está! ¡Jalamos a todos! Jalamos hasta los papeles Piedras que hay alrededor No puede ser Algunos hasta se queman De la velocidad Ok Creo que ya acabamos con todos ¿No? Creo que sí Ok ¿Dónde está Sonic? ¿Dónde está Sonic? Sonic debería estar aquí ¿No? Aquí lo dejamos Ok Vamos a buscar A ver si está A ver si está por aquí cerca Yo creo que Uy Escucho algo acá adentro ¿No? Yo escucho algo acá adentro Chicos A ver ¿What? Escuchaba algo acá adentro Se los prometo Ok ¿Cómo salgo ahora? Puedo salir por aquí Ahí estamos Perfecto Muy bien Hay más guardaespaldas No puede ser ¡Pum! ¡Golpe! Ahí estamos ¿Dónde estará Sonic? No logro verlo O sea Es que es Sonic O Sonic X Porque Cada vez que en Minecraft Dejo sin dormir Una criatura Se convierten En sus puntos X Generalmente Entonces No sé aquí Si nos vayamos a encontrar A Sonic o a Sonic X Ok Vamos a utilizar esta habilidad ¡What the fuck! ¡Increíble! ¡Amigo! Estoy jalando a todo mundo ¡What the fuck! Estoy re loco Amigo Increíble Ahora puedo atravesar cosas Soy como Flash ahora Flash el que atraviesa cosas El que usa el modo fase Ahí estamos Increíble Puedo cambiar de poderes también ¿No? A ver Si lanzo así Muchos ataques de puño ¿Hay más guardaespaldas? ¿Hay más especie de esto? ¿What? Ok 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 Al parecer si puedo ¡No! Le está saliendo demasiada sangre Amigo ¡What the fuck! Pero tenemos que buscar A ver dónde está Sonic Porque si no ¡Ey! ¡What the fuck! Atravesando montañas y todo El Maga Games Pero es que Si no sabemos dónde está Sonic O hacia dónde le fue No nos sirve absolutamente de nada Ok Vamos a ir moviéndonos Poco a poco A ver si lo logramos encontrar Porque de verdad Me parece rarísimo Que no esté acá Ok Por aquí Por aquí escuché a Sonic ¿What? Ahí siguen habiendo Trevors Bueno Ya no más Pero por aquí Escuché a Sonic Debe de estar por aquí Ahorita lo escuché Lo escuché utilizar sus poderes Debería estar por aquí cerca Hola, hola ¿Quién está por acá? ¿Quién está por acá? ¡Ey! Amigo Aquí está Sonic Se convirtió en Sonic ¡Se convirtió en Sonic.exe! ¿Por qué corre? ¿Por qué corre Sonic.exe? ¿What the fuck? Ok, lo vamos a atacar ¡Pum! Ya estamos aquí dentro del mundo Ya saben que estuvimos dentro de este mundo Haciendo dos prisiones Para dos Creepypastas diferentes De hecho Aquí tenemos un cerdito Un cerdito bastante extraño De tres cabezas Bueno, tenía cuatro ¿What the fuck? Tenía cuatro Yo pensé que tenía tres Y pues ya tenemos todos los materiales Aquí dentro Para poder hacer la prisión Donde vamos a encerrar a Sonic.exe bajo el agua Solo nos falta un pequeño problema Y es encontrar a Sonic Porque Sonic no lo tengo Pero bueno Dicen por ahí Que mal tiempo buena cara, ¿no? Ya que hay mal tiempo tanto de la lluvia Como de que no tenemos a Sonic en el inventario Pero bueno Vamos Primero que nada Quiero explotar Quiero explotar estas Estos End Crystals A ver si no me matan Espero que no me maten Pues supongo que era de esperarse, ¿no? Supongo que era de esperarse Que esos End Crystals Nos iban a hacer pedazos Pero bueno Esta prisión La vamos a hacer No aquí O sea, aquí se podría hacer perfectamente Pero no Maga se quiso poner Se quiso poner Quisquilloso Se quiso poner Se quiso poner Burócrata Y la voy a hacer Debajo de una cueva Cueva que ya inspeccionamos Anteriormente En un video anterior Y en esta cueva Hay un lago gigante Que este lago En este lago Que es donde yo quiero hacer Precisamente Esta increíble prisión Vamos a ir bajando Vamos a ir bajando poco a poco Vamos a bajar Miren, de hecho Aquí está mi mesa de crafteo Genial Aquí está mi mesa de crafteo Me voy a llevar Sí, nos llevamos la mesa ¿No? Posiblemente la podamos ocupar Así que Más vale prevenir Que lamentar Me llevo la mesa De este lado No hay nada más ¿No? ¿Qué fue eso? Ok, eso sonó bastante extraño No tengo antorchas Tengo pico No tengo pico Pero puedo hacerlo No puedo hacerlo Me hace falta Ah, tengo pico Pero de madera Y tengo mucho hierro Y me hace falta Un trozo de madera Un solo trozo de madera Para poder hacer Un pico de hierro Increíble Dentro de acá No hay absolutamente nada Acá hay bloques de hierro Pero no veo Prácticamente nada más Vamos a inspeccionar Esta cueva De para acá dentro De este lado Es donde está La parte que nos interesa La parte de la cueva O sea, acá también Es una cueva Pero acá es una cueva Una cueva grandota Una cueva Que tiene esta Increíble piscina Especie de piscina Que no es una piscina en sí Sino es como una cueva O sea, pues sí es una cueva ¿No? Y aquí está Donde yo quiero tener A Sonic 24 horas Bajo el agua ¿Ok? Hay un pequeño Gran problema Y es que no tengo Antorchas Me gustaría conseguir Un poquito de carbón Y un poquito De antorchas Para poder iluminar Pero bueno Para poder hacer Nuestro maravilloso pico Ocupo algo de madera Pero qué flojera Ir hasta allá ¿No? Qué huevonada Ir hasta allá Mejor vamos a recolectar Una maderita De aquí de la aldea No creo que el señor Aldeano se enoje Si le robamos un poquito De su madera Le robo maderita Ahí está Me la llevo Con esto va a ser suficiente De una vez Nos hacemos el pico No vaya a ser la de malas Y ya con esto Poder iluminar Porque yo de chiquito Adornar 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 No puedo alumbrar Para los alrededores Pero ya con estas antorchas De sobra Podremos alumbrar Ok Aquí con cuidado Que no soy inmortal Magaña Ay Ay Saltando como Y aventándome la lava De verdad Yo Hay veces que no me entiendo Ni yo mismo Vamos a poner antorchas también de este lado. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Y vamos a empezar con la prisión debajo del agua donde tendremos a Sonic. Maga, pero ni siquiera tiene... Lo sé. Sé que no tengo a Sonic todavía conmigo, pero no se preocupen. Eso será un problema para Maga del futuro. Ahí está. Vamos a seguir construyendo un poquito. Ahí está. Vamos. Y ya tenemos la primer pared de esta increíble prisión. Unas antorchitas aquí para poder ver mejor. Claro que sí. Vamos a poner más bloques. Y esta prisión no la quiero hacer muy grande. Solamente para que Sonic no pueda escapar. Ahí está. Así. Bueno, la verdad me está quedando bastante fea. He hecho mejores prisiones. Este no es mi mejor trabajo. Estamos conscientes todos de ello. Estoy consciente. Todos estamos conscientes de esto. Este no es mi mejor trabajo, la verdad. Pero aún así, está bastante funcional. No diré bonita porque no lo está, pero funcional sí que está. Ahora, para esto me gustaría tener al Tokoloshi aquí, hágame fair. Porque él podría secar esta piscina con sus poderes de la corneta, pero no tengo yo poderes de la corneta ahora. No tengo la corneta en el inventario. Ay, Dios mío. Bueno, pues miren, quizá el poder de la corneta no lo tengamos, pero tenemos a Jesucristo de nuestro lado que nos acaba de dar una de estas, una esponja. Y ahí queda perfecto. Bueno, voy a taparle aquí algo así, miren. Ahí está. Así. Para poner a Sonic aquí y que el agua lo esté llevando para allá y como que se agobie con el agua. Me gusta. A veces pienso que pienso un poco macabro, hijo. Ok, vamos a adentrarnos dentro de la cueva a ver si podemos encontrar el spawner de Sonic. Porque ya tenemos la prisión hecha para dejar a Sonic 24 horas tocando el agua. Eh, miren, ahí hay un cofre. Perfecto. Nos tiramos al agua. Ahí está, cofre. Y tenemos a Sonic.exe aquí. Perfecto. Ahora, vamos a volver a subir y vamos a poner a Sonic ahí. Que yo creo que es un muy buen lugar, honestamente. Yo creo que en ese lugar Sonic va a disfrutar del agua. Va a disfrutar bastante del agua, pero sin ahogarse. Porque tampoco lo puedo poner 24 horas literalmente bajo el agua porque se nos ahoga. Así que lo que hago es que le toque el agüita aunque sea a los piecitos. Y a ver qué pasa. Miren, dejamos a Sonic ahí. Y allí está Sonic. No puede salir. No, no puede salir. Ok, Sonic.exe. Lo siento, amigo mío. No puede salir. Perfecto. Pero al no poder salir también significa que va a sufrir bastante Sonic. Entonces, vamos a dejarlo ahí. 24 horitas. Mientras vamos a inspeccionar un poquito esta cueva que me intriga bastante. Porque he notado algunas cosas en las que parece que alguien ha entrado a mi mundo de Minecraft. Ok, no sé quién o por qué, pero hay cosas bastante extrañas dentro de esta cueva que me hacen creer a mí. Y hágame fair que hay personas o hay algo que está entrando a nuestro mundo de Minecraft. Ojalá sea Jesucristo estrando en nuestros corazones y espero que sí. Y ojalá así sea. Por cierto, Dios los bendiga, niños. Pero no sé la verdad. Tendré que buscar e inspeccionar. Y vamos a inspeccionar para un próximo video. Vamos a esperar las 24 horas, chicos. Ok, chicos. Pues ya están a punto de pasar las 24 horas en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y ya han pasado las 24 horas. Vamos a ver en qué se convirtió Sonic.exe. ¿Hola? ¡Eh! ¡Es Bob Esponja! ¡Es Bob Esponja! ¡Es Bob Esponja Cacahuate! ¡What the fuck! Ok, claro, tiene sentido. Agua, esponja al lado. Bob Esponja Cacahuate. Ok, entonces ahora descubrimos una nueva cosa. Que esto va a mejorar nuestros proyectos, nuestros experimentos de 24 horas. Y es que también depende del material que tenga al lado. O sea, si en vez de Petroc le ponemos Obsidiana, o le ponemos Piedra, o le ponemos Esponjas, como en este caso. Va a cambiar la transformación final. Porque recuerden que la última vez Sonic se convirtió en Siren Head. Supongo que al estar tan desesperado. Hubo un choque de Creepypastas y se confundió y se convirtió en Siren Head. Pero con Esponjas se convierte en Bob Esponja. Pero encontré algo y por eso no he empezado a hacer el portal. Aquí tengo prácticamente todo para poder hacer el portal. Para poder ir hacia el Nether. Para poder dejar ahí a Sonic encerrado. También tenemos el spawner de Sonic. Así que no tendremos que buscarlo. Lo que significa que nos va a ahorrar bastante tiempo. Lo que encontré aquí dentro de esta aldea. Es que allá al fondo hay aldeanos que creí yo que ya no había. Hay una especie de aldeano... Bueno, no una especie. Hay varios aldeanos Creepypastas. Que yo creí que ya habíamos matado a todos en un video de hace como dos semanas. Porque fue en esa casa. Dejamos sin dormir a un aldeano por 24 horas. Pero bueno, lo matamos de una vez. Para que se evite que haya... Vamos a comer un pequeño pan. Y vamos a hacer el portal para ir hacia el Nether. Donde vamos a dejar a Sonic sin dormir por 24 horas. ¿Ok? Vamos a empezar con el portal aquí chiquito. Bueno, no chiquito. O sea, va a ser grande. Pero no va a ser una monstruosidad. Va a ser así de largo. Uy, me quedé sin bloques. Ahí está. Ojalá me alcancen los bloques de obsidiana. Porque si no me alcanzan, voy a llorar. ¿Ok? Tenemos aquí. Y vamos a hacer alto esto. Yo creo que así está bien, ¿no? Ahí estamos. Y lo vamos a hacer a igual de largo, obviamente. Pero para esto, pues claro, ocupo primero subir bloques de altura. Ahí está. ¿Qué tanto le falta? Creo que... Ahí está, ¿no? Supongo que ahí está, ¿no? Supongo que esta es la altura. Si no, voy a desperdiciar bloques a lo tonto. Ahí voy a llorar. No, sí, sí, llegamos. Perfecto. Ahora, un pan. Muy bien. Y perfecto. Ya tenemos el portal del Nether para poder ir a dejar a Sonic. Que gigantesco, ¿eh? La verdad. Entramos al portal. Ahí está. Y dentro del Nether es donde vamos a hacer la prisión en esta ocasión. Porque lo vamos a dejar 24 horas. ¿Qué es esto? Poppy Playtime. ¿What? Ok. Bueno. Como iba diciendo, porque lo vamos a dejar 24 horas en el Nether. Lo vamos a dejar... Es que lo quería yo dejar sin dormir. Pero es que sin dormir es que en el Nether ni siquiera se puede. Y hay un pequeño gran problema y por lo cual no lo podemos dejar dormir. Y es que este personaje, bueno, no este personaje, sino en general en el Nether, el tiempo pasa muy diferente a como pasa en el mundo normal. ¿What? ¿Por qué está bullado esto? Miren el fuego. El fuego parece un fuego artificial. Ok. Esto ya empieza a ser extraño. Cuidado con el Magma Cube. Cuidado también con los Ghasts. Ay, cuidado con el Ghast. Cuidado con todo. Ay, amigo. Ay, amigo. Ay, amigo. Qué increíble esto. Increíble. Vamos entrando y ya me van a matar. Ok. Con cuidado. Aquí vienen los Magma Cubes chiquititos. Cuidado que nos van a matar. Ahí está. Me tuve que haber venido más preparado con esta armadura. Tal vez armo. Tal vez muero al instante. Ok. Cuidado. Ahí estamos. El pan no me lo voy a comer. No. Me mata el Magma Cube. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad me mata el Magma Cube? Increíble. Increíble. Ok. Ahí está. Voy a comer otro pedacito de pan. Perfecto. Para regenerarnos. Amigo, amigo. El Magma Cube está re loco. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Genial. Ahora sí. Ahora sí. Nos vamos a alejar de aquí. Que después de esa... Solamente nos encontramos con dos mobs. Y ya estoy prácticamente llorando. Creo que aquí hay espacio. Bueno, no aquí. Sino allá al fondo. Es lo que vi. Que hay espacio para poder hacer aquí... No. Un Ghast. Increíble. Increíble. Ok. Le regresamos su bola de fuego. No. Aquí va a estar muy peligroso. Aquí no podemos hacer mucho. Me alejo. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer la presión. Yo creo dentro de esa cueva. ¿No? Yo digo. Es que está muy peligroso todo. O sea... Ahí... Hay muchos... ¡Eh! Cuidado, 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 cuidado. Tranquilidad, por favor. Amigos, todos vienen a atacarme. Están re locos. Y miren la lava como está. Nunca había visto lava de este tipo. Está como glitcheada. Es como si todo estuviera glitcheado aquí adentro. Pues ok. Vamos a hacer esto. ¡No! Dios mío. Con el Ghast. Aquí no hay Ghast. Aquí no hay nada. Aquí empezamos a hacer la prisión. Que si no, me va a acabar matando el Ghast. Justo antes de hacer absolutamente todo lo que quiera hacer. Muy bien. Vamos a empezar con la prisión. Aquí donde vamos a dejar a Sonic. Yo creo que un pisito así está bien. Digo, no podemos pedirle mucho. Es Sonic. O sea, si le dejamos más piso va a agarrar carrera y va a correr. Perfecto. ¡Ay! Me caí. Ahí está. ¡No! No llego. No llego. ¿Qué me pasa? Ahí está. Perfecto. Subimos. Tapamos. Ahí está. Mira qué bonito. Qué bonito se ve esto. Perfecto. Bueno. Se ve mucho más bonito que otras prisiones que hemos hecho. Amigo, ¿vió un Ghast ahí? Estoy casi seguro que vi un Ghast. Estoy casi seguro que vi un Ghast de reojo. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Creo que se está volviendo loco por dejar a tantos personajes sin dormir 24 horas. Soy yo. No, no los personajes. Ok. Perfecto. Voy a cerrar esto aquí. Muy bien. Y vamos a poner adentro a Sonic. Ahí está. Y dejamos a Sonic justamente aquí adentro. Me voy a comer un pan. Y aquí sí. ¡No! ¡Me cago! ¡Ay! Bueno, me mató Sonic. Bueno, aparecemos en el Overworld. Yo quería dejar tapado esto. O sea, tapado arriba la prisión de Sonic por si intentaba salir, no saliera. Pero creo que lo vamos a dejar así. O sea, bueno. Bueno, vamos a intentar ir y le vamos a tapar no para que salga o para que no salga, mejor dicho. Sino para que nadie entre. Porque puede entrar en cualquier momento un Ghast o algo lo puede golpear. Y Sonic está muy loco y pela con cualquier mob que se encuentra. Entonces va a acabar completamente muerto si es que este personaje empieza a pelear con todos los mobs que ve. Así que yo mejor le tapo arribita. Yo mejor prefiero gastar un poquito más obsidiana. Igual no nos gastamos toda. Nos va a sobrar bastante. Y así evitamos que entre un Enderman o un Piglin a intentar hacerle daño a Sonic. Que lo que queremos es que esté 24 horas sin hacer nada. Para ver si se vuelve loco o no sé, algo, ¿sabes? Obsidiana aquí está. Me sobró bastante, ¿eh? De verdad, usamos bastante, bastante poquita obsidiana. O sea, usamos de que dos stacks. Sí fue bastante. Pero para la que teníamos fue muy poquita. ¿Ok? Entonces, me acerco a donde está Sonic. Hola, hola, Sonic. Y le tapamos el techo. O bueno, vamos a ver qué tan seguro está aquí. Es que ocupamos ver. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que yo no tengo pico para romper obsidiana. Entonces, vamos a dejar esto aquí. Así yo creo. Así estaría bien. Perfecto. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a dejarlo. Ahora sí que sí, chicos. Chicos, 24 horas a ver qué es lo que pasa con Sonic. Ok, chicos. Ya estoy aquí en la aldea y ya han pasado más de 24 horas. Me pasé un poco. Han pasado precisamente 36 horas desde que dejamos a Sonic ahí. O sea, se hizo de día, de noche, de día y otra vez estamos de noche. Entonces, tengo bastante miedo de qué es lo que puede pasar con Sonic. La última vez, si no lo recuerdan, cuando lo dejamos 24 horas sin dormir dentro de una aldea, Sonic se transformó en Siren Head. Entonces, ahora me da miedo en qué o quién se pueda convertir estando dentro del Nether. Ok, chicos. Pues, Dios santo. Me gustaría ver ya en lo que se convirtió Sonic. ¿Y what? ¿Qué es eso? ¿Es un ejército de Homero Simpson? ¿What the fuck? Pero no es uno. Son varios. Ok, creo que Sonic se convirtió en Homero Simpson después de dejarlo en el Nether porque Sonic, al ser una persona o al ser una entidad, es mucho más poderoso que Homero. Entonces, para compensar esa energía sobrante, el universo puso a muchísimos Homeros. Si le pego a Homero, ¿me ataca? Ey, sí me ataca, ¿no? Sí, se pone agresivo. Se pone agresivo si lo atacamos. Ahí está. Perfecto. Vamos a matar mejor a todos los Homeros. Ahí estamos. Ahí estamos. No, no, no. Me ataca, me ataca. No, mejor con la espada. Mejor con la espada grande. No les puedo pegar, eh. Cuesta pegarles. Pero mejor con la espada que hace 75 de daño. Así los matamos de un hit y no hacen tanto alboroto. Porque si los matamos con el hacha, me van a matar. Me van a terminar matando después de golpear a tantos Homeros. Wow. Oigan, ahora que lo pienso, no hemos hecho un video de dejando sin dormir a Homero por 24 horas. Me gustaría intentarlo. Lo vamos a hacer. Vamos a ver qué pasa ahora si dejamos a Homero 24 horas sin dormir dentro de Minecraft. Porque la verdad es que, no les voy a mentir. Me interesa bastante. Me interesa la propuesta. Y yo creo que puede ser bastante buena propuesta. Pero bueno, chicos.